Seguimos, hay que jugar con AVI Por eso les digo que yo espero los comentarios De gente experimentada, de la prensa Ya con spoilers hablando de este juego A ver que les parece la decisión De Neil Druckmann de crear casi Vea casi, literal De crear casi un segundo Juego con AVI Esto pudo haber sido quizás un DLC Por que no un DLC Un DLC donde se diga Que se va a jugar con AVI Un DLC donde se diga Que se va a jugar con AVI Para conocer un poco la historia Quizás para poder conocer la intención O las razones por las cuales AVI mató a Joel Nada más, quizás un DLC Y es que aparte Esa parte no está mal hecha Es excelente, me gusta un montón AVI Se juega muy bien Se siente bien AVI realmente Muy tuanis, pero podría ser un DLC Por que lo metes en el juego Con razón dura 25, 26 horas Porque Llegamos como 6, 7 horas Sin mentirles con AVI Pero bueno Seguimos Voy a subirle aquí Y Seguimos Suave, ya vuelvo Tengo que ir al cocinar Bueno, remolacha morada Tráguenos a todos Un poquito Adelante, adelante Podría bajar por aquí No Y aquí En teoría Podría bajar por aquí Vamos a ver Ah, por aquí Yo dije que no me tire por ahí Porque si no me hubiera muerto Ven Te tengo Yo puedo Y como siempre Mi botellita de agua Porque el agua es vida Ahí me dicen Qué tal fluye El stream Ahí me lo dicen Igual todo Cómo se escucha Y cómo se ve Todo Por favor Bienvenido todos los que están por aquí Gracias por acompañarme hoy Hay puntos ciegos en la costa Por los que podemos navegar Luego tomaremos caminos secundarios ¿Son seguros? Son nuestra opción No segura ¿Crees que Lev Cambie de opinión? No Es un hotel ¿Sabe En lo que se está metiendo? Creí Es un hotel De una manera de un hotel Dijo Es su madre Sí, bueno Ella no lo verá Vamos a ver aquí Que podemos crear Lagas tenemos bien Aquí no podemos crear nada más Tenemos 39 Mantener respiración Aumentar la estabilidad al apuntar Aumentar la estabilidad De la presión al apuntar Mientras te mueves Fabricar Bombas caseras Vamos a hacer esto Lo que es la estabilidad Mientras que nos movemos Porque si es importante Mientras que corremos Poder Apuntar mejor Aumentar Mientras que caminamos Bueno Aquí vi algo Que no cogí No puedo Pues vamos a crear Traveses Estamos Vagas No estamos bien Estamos bien No estamos de armas La escopeta no tiene Aquí tengo las únicas dos Que Que tienen balas Otros 10 recursos No se si me sirve Para poder Fabricar munición De pistola de caza Fabrica dos balas Normales Para la pistola de caza Que implique mucho daño Con una gran precisión Bombas caseras Fabrica bombas caseras Más efectivas Que son letales En un área mayor Y ahí si Este Mejorar las bombas caseras Ahí esta Por aquí no Por abajo Me ha perdido la niña Esperamos pasarlo hoy señores Esperamos pasar el juego hoy No me disgusta Seguir jugando The Last of Us No más bien No me disgusta Seguir jugando Pero ya Más de The Last of Us Yo pienso que ya es suficiente La idea es pasarlo hoy Trata de no mojar el brazo Muita Ahí llevaré un video No se si hoy en la noche Depende de cuanto dure jugándolo Mira Hay que ver O si no pues Lo llevo mañana lunes El vidillo O el martes Hablando un poco De mis impresiones Ya decidí que no lo voy a poner De seña Ni nada Ni mi opinión Va a ser Mis impresiones De The Last of Us 2 Igual Voy a llevar Dos videos Uno va a ser Mis impresiones Sin spoilers Y más adelante Llevaré un video De Mis impresiones Con spoilers De The Last of Us 2 Para que Lo tengan por ahí presente Si quieren verse Los dos videillos A mí se los agradezco Un montón Eso obviamente Al finalizar el juego Para tener pues Una opinión más Objetiva y certera Alto Lo hago yo Bien ya ya ¿Qué puede haber? No Estaba buscando algún tipo De recurso Pero no No hay nada Pero aquí hay un camino Vamos Este juego se ve demasiado bien La verdad es que Ahora viendo el agua Y todo Se ve bien Y este juego En un televisor 4K Señores Otro nivel Buena vida Brian Entonces que Todo bien Listos Para ver el final De The Last of Us Señores No se han visto nada Hasta el momento Principalmente Brian No ha visto nada Del juego Ha esperado a su amigo El Gaming Experto Gracias Y si no Pues bueno Igualmente Gracias Fa Aico Ok Supongo que será alguna clave Que tendré que poner ahorita Y descifrar ahorita Vamos a Subirnos la vida Para llevarnos Este botiquín Que está aquí ¿Por qué yo? Créame que no he visto nada Me he esperado 84 años No le pregunto a usted Porque yo sé que Jonathan De Chile Jonathan Si se lo vio Si lo ha visto Todo Ya el juego Según lo que nos ha comentado Entonces le pregunto a usted De los que están De los que están aquí A ver si se ha visto algo Estamos Bueno ¿Por dónde? Ah bueno Por aquí vio Esperemos pasarlo hoy Quédate en el muelle Buscaré una lancha Y te recogeré No me puedo ayudar No con esto Porque tengo que ir a matar A unos cuantos más Yo puedo Si Ok Vamos a criar de estas Municiones de fuego O como se llaman Municiones especiales Incendiarias De De escopeta Lastimo Tener que dejar Estas tijeras aquí Eh Volvemos a crear Vamos a poner la escopeta Me ayuda bastante En realidad Se oye allá Que están Agarrándose Pero A golpe Señores Ahí díganme También cualquier cosa Hoy terminamos The Last of Us De fijo De fijo Lo terminamos hoy Si Dios lo permite Díganme Como que juego Les gustaría Que trajera mañana Quería traer nuevamente Minecraft Dungeons O quizás Traer Days Gone Para pasar Days Gone Aquí en vivo También También Quería jugar God of War Pero Ahorita no estoy Para un juego Tan largo Todavía Hasta que pase De Last of Us Y Me refresque un poco El juego Largos No sé Ustedes Que dicen Al suelo Me ha hecho Otra vez Ahí está Manny Pero me asustó Manny Ah puedo traer Astral Chain Mañana Astral Chain Puedo traerlo Mañana Envía a alguien A pedir ayuda Los refuerzos Ya vienen O deberían Necesito una lancha Ahora ¿Por qué? Pregúntame Luego Tendremos Que eliminar A este tipo Vamos Vamos a eliminarlo ¿Quién dijo miedo? Papi ¿Quién dijo miedo? Tranquilo Manny ¿Quién dijo miedo? Lo eliminamos Y punto Cuidado No a todo No a todo mi equipo No te preocupes Lo acabaremos Oye Quédate abajo Malditos Intrusos Dice que es un tipo Dice que es un tipo O sea Está blindado Y todo Porque si es tanta cosa Para matar a un Manny Es un francotirador Es un francotirador Con razón Está difícil Hay que llegar hasta allá Principalmente Vamos Vamos Por aquí Sí Me parece que son dos O es un rifle Que carga súper rápido O son dos francotiradores Me estoy moviendo Uy No está Manny No lo veo Tengo que hacer aquí Subirme la vida Como no como Yo creo que me vine Por el lado Que no era Más que un riflazo No es porque para Voy Manny Voy La calle está jodida Mierda Ok ¿Tú qué quieres hacer? Entremos a ese garaje Podemos cubrirnos con eso Voy detrás de ti Ya El carro se rompe Movámonos Vamos Vamos Buen toque ese Buen toque Me gustó Cubrirnos con eso Ahí Puede estar sucediendo Ahora mismo Mierda Ahí Ahí Eso Van las escopetas Es bueno Vamos a cambiarla Recursos por doquier Recursos por doquier Ok No Lo que quiero es mejorar Esta arma Cuerpo a cuerpo Y no tengo bombas Pero yo acabo de crear No No Yo pensé que había creado bombas Y no Al final yo si quiero decir algo O sea Y repito La historia con Abby No es mala Lo que es malo Es que lo hayan metido Que nos obliguen a jugar con ella En un blast of us ¿Me entiendes? Cuando nosotros lo que queremos es jugar La historia con Con Ellie Punto Este mal llega hasta aquí Con su rifle Pero la historia con Abby Me parece Muy buena O sea Mucha acción Más acción Que con Ellie Quizás acción Me refiero a acción Es que Abby es más ruda Que Ellie Oh, oh, oh Ahí vienen Chasqueadores Oh Se va con tres balazos Me mata Aquí voy El tipo no se detendrá Oh, oh, oh Que viene ahí Ah, bueno Es que Abby es ruda Abby es ruda Ah, cuerpo, cuerpo Es ruda Se puso rudo Señores Se puso rudo Es que ese francotirador Es una de baja Cualquier cantidad de vida Aquí no nos ve No puedo esperar A atrapar a este tipo Balaz Bien 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 Suave, madre Suave Tranquilo Buscando vara Solo Tiene que ver algo más Algo, algo, algo Algo Avanza Yo te cubro Ven Ven ¿A dónde se fue? No puede estar lejos Buscando recursos Pero no Nada Abajo Diablo Uy Oh Ya te vi No puede dispararle Está ahí Ya, 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 ya Sigue presionando Ok, está ahí Cuidado Te tenemos Te tenemos Te tenemos Es mexicano O es mexicano O el El actor de doblaje Es bien mexicano Te tenemos Te tenemos Te tenemos Te tenemos Que sádico Que sádico Vaya Iba a disparar Y me disparó Primero Mierda Está acorralado Madre, me hubo gastado Cualquier cantidad De botiquines Madre Vamos Acabemos con él Estás bien Por ahora O sea, amigo Para buscar aquí Recursos Tiene que haber algo Madre Es una zona Bastante grande Aquí Ok Ok Money Ok Manny Muere Señores Así es Psycho Un balazo Un riflazo En el ojo Y ahora Que viene ¿Puedo yo seguirlo? Me parece Escuchar como un tipo De gordinflón O algo Pero no Es la banda sonora La música Se intensificó Ahora la ensayamos No Nada Nada Que rudo Murió este Madre Manny Ramírez Ah, no Mario Ramírez Es un béisbolista De los medias rojas De Boston Antes me gustaba mucho El béisbol A mí Me gusta todavía Pero ya no lo consumo Tanto Un comentario Random Opa, Tommy Es Tommy Señores Es Tommy Es Tommy Señores Oh Pucha Me ponen a mí Contra Tommy O sea Que enredo Madre Entonces no voy a poder Matarlo Tommy Madre Así quiere Ese varón Quitándome la luz Sí ¿Quién era? ¿Qué verdad? No importa Busquemos a Lev Y regresemos Vamos Usaremos la lancha Era Tommy Que nos estaba persiguiendo ¿El steam va bien O el steam se está pegando? Para que me digan Ahí Por favor ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? Tiene que ir bien El stream Pero Pregunto Yo cocinando A la mitad Y viendo el stream La vida Remora hecha morada ¿Qué está cocinando? Pantógenos Bueno, yo acabo de desayunar Pero Acabo de desayunar Yo a la una de la tarde Desayuné No, doce Medio día ¿Qué está cocinando? Pero el stream va bien Fluye bien Entonces ¿Quién era El que se echó El franco? El que murió Fue Manny El amigo De Abby Y el franco Era Tommy El hermano De Joel Por eso digo yo Que Nos ponen en contra De Tommy En contra de los buenos Por decirlo de alguna manera Que todos tienen sus cosas Buenas y malas ¿Verdad? Nos hemos seguido Dando cuenta Pero el que murió Fue Manny El hermano de Tommy Eh Manny 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 El amigo de Abby Manny El amigo de Abby De los soldados lobos Y acabamos de lanzar al agua A Tommy Hermano de Joel Que era el franco Uf Estuvo ruda esa parte Ese franco Te la voy Que así me mata Vamos por esos 50 followers Vamos por esos 50 followers Vamos Eso por un lado Y vamos a pasar el juego hoy Señores Evan se está alojando Pero como hace para alojar O sea aquí Se lo comparte a gente Acá donde A un grupo Y seguramente El que le da El que tripa Como el link Dice que La cantidad de gente Interesante eso Vamos a ver Cuanta gente Y ese Mector98 Es parte del grupo Que ustedes Parte de sus amigos Es Mector98 El que le dio Por lobo ayer No ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo ponen? Pero ¿Dónde? El grupo Whatsapp O Instagram Busco provisiones Por si acaso Si me molesta Que yo me vaya Por otro lado Y me llamen Como No, no es por ahí Es por aquí Estoy buscando provisiones Brian te está alojando Muchas gracias Brian Y Evans También Vamos a ver ¿Cuál es la notificación? Me llega primero Sí, estamos bien Bueno, no estamos bien Pero estamos bien Mierda Los conoces Los he visto Son los Scarves Lo siento Por tus amigos Quiero añadir Evans Evans Te está hosteando Con un viewer Muchas gracias Evans Mañana voy a traer aquí Si Dios lo permite Astral Chain Amigos Para que se preparen Con ese juegazo No sé si empezarlo O seguirlo No, voy a seguirlo De donde lo tengo Igual yo les explico Un poco la historia De como la llevo De ese juego Me hace falta un La mitad quizás Y voy a traerlo aquí Para que ustedes Conozcan un señor juego Astral Chain Desarrollado por Platinum Games Los papás de Bayonetta Otros juegos Que ahorita no me acuerdo Pero genial Juego Astral Chain Mañana lo voy a estar Trayendo aquí Para que lo vean Eso sí En horas de la noche Ya que mañana Entro a trabajar Normal Si Dios lo permite El juego se oye bien O lo subo O sea me dicen Aunque todo Para las conversaciones De ellos Que a veces Hablan muy bajo Entonces hay que Subirle Ya tiene la cita Con el oftalmólogo ¿Oftalmólogo Que es de la vista? Por pasar tanto pegado Viendo un juego No me no es la primera vez Quizás Como dije La vez pasada 14 horas seguidas Nunca he jugado Creo yo Tal vez de niño Sí Tal vez cuando Tenía más tiempo Jugaba Crash O jugaba Algo así Esto es un arma Por rara Así Eso Pero ya Cuando uno crece Y tiene sus responsabilidades Y el estudio No El trabajo Y todo el asunto Esto me va acá O lo que sea usted Sí 14 horas Solamente ahorita Que estoy en stream Estos días Me refiero ¿Dónde están todos? Luchando Esos son mis alarmas No porque las alarmas suenan igual Pero igual las alarmas siempre suenan Voy a pronunciar aquí el internet mío De mi teléfono Porque Está fallando Vamos a ver Si ven que doy tantas vueltas Porque lo que les he comentado O sea Sé por dónde ir Pero busco recursos Si ahorita me dice ¿Por aquí? Uh Bien Ve Ve Se ocupa Investigar un poco Eso Mejoramos el hacha Que acabo de coger Necesito de estas Luna Está orando Sí Cuando estés perdido En la oscuridad Busca la luz ¿Qué es eso? Algo que mi padre Solía decir Ya seguimos Ya seguimos Dejaste de adorar a tu Dios A tu ídolo muerto A tu Dios muerto A tu profeta Buenas 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 ¿Cómo andamos? Buena vida Joshua El gran Joshua El sorprendente y magnífico Jornaker Buena vida Joshua Ya descansó De la desvelada de ayer Que tuvimos con Last of Us Gracias a todos Gracias a todos los que se quedaron Ayer hasta las 2 y 30 de la mañana Aproximadamente Gracias Bueno hoy No ayer hoy Uno siempre tiene en la mente Que si no amanece Sigue siendo ayer Seguimos con Abby Ahora andamos buscando a Lev El niño que andaba con nosotros El niño de los Scars Lo andamos buscando Porque se escapó Entonces nos ponen de niñera Con Abby Para buscarme Pero hoy terminamos Dirás tu voz Si Podemos atravesarlo Perfecto Vamos Que ha acontecido eso Que Lev se escapó En lo que quedamos ayer En la noche Lev se escapó Y andamos buscándolo Supuestamente Lev Anda buscando a sus padres Lo andamos buscando Eso es todo Pero si tenemos que terminar El juego hoy Amigos Aquí viene gente Creo yo que igual No hay que matarlos Hay que Nada más Ocultarnos Ah bueno Yo pensé que eran como civiles Pero no En realidad si son Gente que tiene armas Entonces Si los mato Pues que bueno Ahí veo dos Madre Se viene en la pelea Madre Yo voy a intentar Uy Se devolvió Yo voy a intentar que no Pero Creo que si no va a hacer falta Pelear Allá hay uno arriba Otro allá Más esta vieja Que viene para acá Y esa es a la que le voy a hacer esto Solo bueno Que le puedo pegar con la botella Con el ladrillo Y si llego a tiempo No No alarma nadie Ay 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 tranquilo viejo Vamos a pegar un Balazo Bien dado Uff Se me fue Porque tengo el silenciador Entonces No van a escuchar Allá hay uno Aquí sigue este Oh 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 No veo nada No veo nada Porque parece como que me quieren ver Madre No puede ser posible Que el beat rate De nuevo me esté molestando Madre Yo reinicie El El Router No voy a tener que revisar No voy a tener que revisar De eso Ay Me vio Madre No he visto De esto Madre Madre No vi este Madre La De esto Caio No imprescindible No 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 Opa No No ¡Ven rápido! Topa de madre, ahí viene este madre. No, no, no. Uy, no. Es que estoy cambiando de arma y no la encuentro, la que quiero. Uy, no es que no tengo balas. ¡No! Puchica, más que dura un montón recargando. Me preocupo perderlo, aunque sea. Sin que me peguen los francos para... ¡Qué sádico este, mae! Dice que no tengo resistencia en este juego, porque si no... Me dieron un flechazo, mae. Me dieron un flechazo, mae. Bueno, me dieron aquí. Para remendar mi error. ¿Ah? Esperemos que pueda, ¿verdad? Esperemos que pueda. Mae, lo que pasa es que fue que maté a este y no vi que había otro allá al otro lado. De hecho, debería ir por allá. Bueno, no sé si pueda. Pero, pero, ¿más te lo hiciste para atrás, no? ¿Ah? ¡Diana! ¡Es una batata! ¡Es una batata! ¡Diana! ¡Pucha, casi la mierda! ¡No se me miró de allá atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una batata! ¡Ah! 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 ¡Maldita sea! Viene el Saico otra vez ¡Por aquí! Ahora que tengo balas, no me siguen más No, 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 estas Ah, ya me desescapé ¡Uno lo maté, madre! ¡Al aserradero! ¡Pagarás por esto ya! ¡Mántese! ¡Ya no tiene, vamos! ¡Uno menos! Bien, no maté Vamos por esas chinchotas ¡Que no escape! ¡Uy, madre! ¡Bichos más duros, madre! ¡Sólo más duros! ¡Se está ahí! Por ahí, a nuestra derecha. Opa, no viene de arriba. Pau, 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 ahí viene. ¡Que no escape! Esta güera sí me ayuda. Sí me convence esta güera que está conmigo. ¡Adelante! Vale. ¡Luca! ¡Luca! Hasta nombre tienen y todo. Así me cuadra. ¡Te encontraré! Lejos estoy para tirar esta vara. Tiene que estar cerca. ¡Ah! ¡Buenas! ¡Uy! ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! Así me moriste peor. Gracias por traerme esta zona. Creo que se acabó. ¿Estás bien? Más depósito del! Ok. Ok. Esperemos que el relleno de hoy no sea largo Sí, no, yo creo que sí nos queda como una hora y media Quizás más con Abby Madre, qué mentira, prende fuego dentro de la cabaña de madera Y no se incendia por completo Ahí sí, en fin, la hipocresía Remolacha morada Ya sabía que iba a decir eso último Dice Joshua Ya vamos conociendo a remolacha morada La verdad es tan dura como la verdura O si no que le cuente el madre de la yuca Ah, el madre de la yuca La noticia de la yuca De Costa Rica A esa noticia se refiere Vamos a ir a buscar A ver que estos maes que soltaron Ah, voy a esconderme A ver Por supuesto que mejoramos Sí, ese está bueno Ya Está bueno Necesito una gota Creo que es alcohólico Buscar más recursos Buscar más recursos Eso Tenemos bastante flechas Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar ¿Dónde? ¿Dónde? Eso, llévanse, eso, que hecha que estás aquí. No. Bueno, sí, no, de la misma manera. Esos maestra, estos Skars tienen puros almas de cuerpo a cuerpo pesado. Unos saicos. Más flechas, eso es bueno, mae. Estamos armados con... Balas, también. Vamos, por aquí. Ah, es necia, espérate. Vamos, por aquí. ¿Ah? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Así mueren, señores. Con ese realismo. Un aplauso para Nin Drugman. Voy a hacer un emoji, un sticker de aplausos para cuando pillamos aplausos. Nada más que ocupo de llegar a los 50 followers. Ah, 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 ah. Yo tengo un sticker de asombro. No, 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 no puedo llegar a los 50 followers. A partir de los 50 followers puedo empezar a meter sticker al chat de Twitch. Sticker hechos por mí. Totalmente originales, digamos. ¿Qué le pasa a esa güila, no yo? Benjamín, todo está bien Maxwell, Benjamín, Partire, todo está bien Todo está bien, símbolos de la fita Gracias, qué texto más impresionante Muy profundo ese texto Esta güila se volvió loca Si vas a controlar ¿Vamos? Sigamos Sigamos Ya estoy bien Por favor, protégelo Es como un santuario Un lugar sagrado para los Scars Un lugar donde se lo vienen para orar Para adorar a su profeta Todas las vidas que me están dando y no oculto Ahora que tienen la plus Podría jugar Call of Duty World War II Sí, de hecho yo descargué Call of Duty cuando lo regalaron Regalaron con la plus Y no lo jugué Ahora que pagué la plus ayer Y de hecho les comento Pagué la plus para nada porque no la ocupé O sea, los datos los respaldé Sí, en la nube de la plus Pero no los ocupe Ya estaban guardados en el juego Pero igual aprovecho y... Ah bueno, ahí está Mañana podemos traer... Sí, de fijo Ya, cambié el juego ya Mañana traemos Call of Duty World War II Para pasarlo aquí Y quizá lo pasemos mañana Este juego es muy corto Recibido Mañana Call of Duty World War II aquí en el canal Si Dios lo permite Siempre digo si Dios lo permite Porque al final Agrega peso a la culata para reducir la oscilación del arma Extiende el cargador para aumentar la capacidad de balas Esta es la escopeta La mira Vamos a poner la mira Una mira para una escopeta Yo creo que nunca la he puesto en mi vida Claro Si no ve Lo que sea es Rifle semi-automático Ah, no sé si es el rifle Pero no, ya me enrede todo Ah, esta es la escopeta, sí A la que le puse el... Bueno, le puse el... Fue pucha, que hay una mejor mira Le puse el rifle para qué Rifle no tiene mira, ¿no, verdad? Entonces está bien La escopeta O la escopeta O la 9 milímetros Es la que voy a mejorar Estabilidad Guarda los cartuchos de escopeta Guarda los cartuchos de escopeta en cartucheras para aumentar la velocidad de recarga Eso sí Puede ser esta O vamos a ver la 9 milímetros Esta 9 milímetros es la más fácil de coger Entonces Reemplaza la empuñadora Estabilidad Para el de la pistola Para disminuir la oscilación Y esto para más balas ¿Qué era eso? Estabilidad Para aumentar la velocidad de disparo Porque qué belleza de animaciones Un aplauso para Neil Drogman va a seguir Neil Drogman es un genio Pero creo que esta vez se pasó con el juego Es más, esto sí cupo Ves que sí La próxima vez a esta le voy a subir la capacidad de balas Porque he dado un montón de balas botadas Esta pistola ¿Esta cuál es? Esta es Ah, es el rifle ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, yo que soy un especialista en las armas No sé qué es esto Sí, pero dice esta bala Triángulo, dice Ah, para disparar tres balas de un solo Ok Ready Esa torre Ahí Aquí tengo un montón de hormigas ¿Por qué? No sé Pero bueno Seguimos Hay que ir hasta esa torre Espero que ahí esté leve Espero que ahí esté leve Por aquí Por aquí Será lo mejor O mejor me voy por el otro lado, creo Sí Meterme a la casa No Y matando uno por uno Todas esas antorchas Son enemigos Le van a ver a esa guila Esta es de las que tienen El mazo No voy a agarrar el mazo Porque ya tengo uno O sí Diferente Vamos con este Porque ya tengo uno Esos son los que hay que matar Madre Pero sí o sí Porque tienen ese mazo Y este Bastante rudo Enfrentárselos cuerpo a cuerpo Me refiero Oh 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 Quité Quité Chica Me quito el campo Y casi no puedo esconderme Aquí hay como mil Chica Chica No, 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 no. torre, desapareció la torre, señores, y 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 que tenía el silenciador, porque si no me hubieran escuchado todos no sé cuántas balas no sé cuántas quitarte puchica no sé cuántas balas aguantará el silenciador pero bueno me sirvió aunque aquí estamos en problemas porque hay dos, y si vienen aquí se van a dar cuenta que mate a uno ya se dieron cuenta ya mate un montón, es cierto que hay muchos menos eso es bueno que rico le pegué a este que venía a un lado a pegarme un un es a ver y demás a tu izquierda la flecha, la flecha, la flecha, la flecha, la flecha la flecha, la flecha, la flecha hay que sacarse las flechas, que le pegan a uno, porque si no poco a poco le va bajando más vida no 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 Todo fluye bien en el stream, amigos. Todo está fluyendo bien. Hoy hay algo que reportar. Hoy hay algo que reportar. Bien, aquí hay bastantes recursos. Gracias. 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 ¿Por qué será que no veo la torre? Gracias. 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 Vamos a continuar cocinando. Gracias. 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 Yara. Es esta niña que nos acompaña. Porque Deilo. ¿Qué pasa? Él nada más quería conversar con ella y ella no... Toda la isla. Ella no quiso escucharlo. Ella no quiso escucharlo. Ella nos puso. Y tuvo que matarla. ¿No deberíamos andar por la lancha? No. Escucho una pelea. Escucho peleas por todos lados. Hay muchos botes en el recuche. Eso era lo que pensaba. Podemos atravesar ciudad vieja. Evitemos caminos principales. ¿Está lejos el refugio? Nada cerca. Pero es nuestra mejor opción. Solo síguenos. No diriges. Todos están luchando contra los lobos. Sí. Vamos a ver aquí que podemos crear. Balas de escopeta incendiarias. Sí. Una daga. Tampoco puedo. Estamos bien. Estamos bien armados. Voy a gastar esa... Bueno. A utilizar la ballesta. Porque... Hay muchas balas que he dejado tiradas por ahí. Es por no utilizarla. En el brazo. Está bien. Solo estoy cansada. Yara... Mamá creía con todo su corazón. Lo sé. ¿Y por qué le sucedió esto? Nuestra fe no nos hace inmortales. El fracaso es mi opción. Ella nos guía. Nos han ido a la calle. No. No. No, no, no. Es por este camino. No. 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 Sí, 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 sí. Debajo de la puerta Rápido Abandonamos a muchas personas No podemos ayudarnos Lo sé No te alejes Bien Este chamaco se vino aquí solo Por su cuenta y ahora venimos a rescatarlo A matar un montón de gente Cuidarnos de que no nos maten Y otra vez ya va a ir de nuevo con nosotros de regreso Esta niña me preocupa Porque se sabe todo el camino Nos está guiando Ella, Yara, es la que nos está guiando Me preocupa que Que nos echa el agua Yo no sé si es que yo tengo una mente Así como muy Conspiratoria, conspirativa O O es que es así Aquí nos están buscando Ya por tantas películas Y tanto que ve uno No confía en nadie La verdad ¡Abi! Necesitamos tu ayuda No lo sé. Solo sigue. No lo sé. Pero es un soldado lobo también. Pero obviamente Avid está resguardando o cuidando a un Scar. Ahí está Isaac. Ok, se puso el asunto aquí. Dos. No me voy a mover. ¡No! ¡Qué diablos! ¡Dipárenle! ¡No! ¡Qué diablos! ¡Dipárenle! Vamos. Debemos irnos, Leo. Está muerta. Yara no estaba muerta. Ahora sí está muerta. ¡Lepamos! ¡Fue tu maldita gente! ¡Ey! ¡No son mi gente! Escúchame. Tendremos que luchar para salir, ¿sí? Necesito que nos muestres las lanchas. No dejaremos que nos detengan. ¿Ok? Ahora sí. Ok. Bien. Sígueme. Ahora los Scars andan buscando a Lev. Y los soldados lobos me andan buscando a mí por desertar. Por no seguir las reglas de Isaac. Y por cuidar a un Scar que se supone que son los enemigos. Entonces ya ella, esta Lev no es ni Scar y yo tampoco soy soldado lobo. Somos desertores, digamos. Y pues nos andan buscando para matarnos. Esa es la situación actual. Y hay que escapar. ¿Y ahora qué? Tengo que matar a soldado lobo, ¿yo? ¡Salve ahí, Eli! ¡Ya acabemos con esto! ¿Es que van aquí para sentirles, maldita arcilla? ¿Hay señal de ellos? ¡No! ¡Hay que bloquear la salida y peinar el edificio! Yo no me veo bien. Estamos matando a soldado lobo, señores. Estamos matando a soldado lobo. Muy interesante la historia con Abby. Porque estamos matando a la misma gente, ¿verdad? De ella. ¿A dónde debemos ir? Si no es para aquí, apico. De hecho, de aquí vengo. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Uno. Dos. Tres. Pucha, pucha. Que hay un montón, madre. Vamos a hacer un silenciador. Esto no se puede. Estamos. Arriba hay uno. Bajo hay más. Aquí te matamos. Tratando a soldado de lobos, pero no con él. Y el juego trata sobre él. Y este maestro se está burlando de nosotros. ¿Usted cree que Neil Druckmann... Es que maestro, es que es algo... Es que... Por eso es que voy a hacer yo un video hablando de esto, señores. Obviamente supongo que hay un montón de videos en YouTube que van a hablar de esto. Como les digo, hoy estuve buscando videos sobre esa situación, sobre el juego. Y hay gente que no sabe cómo explicar lo que significa lo que es The Last of Us 2. ¿Sí me entiende? Hay mucho, hay mucha tela que acortar, como dicen. Entonces, habrá que esperar reacciones de todo el mundo referente a este juego. Rápido, 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 rápido. Abajo hay dos. Y sí es cierto, matando a soldado de lobos sin Ellie. O sea, más bien, me ponen la piel de mi enemigo. Y ahora mi enemigo está matando a los enemigos que eran amigos. Bueno, en el reo. Pero sí, sin Ellie. Tienes toda la razón, amigo remolacha morada. No, 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 no. Uf, a tres de un solo con el mazo, madre. A tres de un solo con el mazo, madre. Cuatro. Seguidos. Cinco. Y contando. Cuéntenos conmigo. Cinco. Ok, más. De ahí no salen. ¡Ay, mío! Seis. Hay uno aquí arriba, otro allá abajo. Salga. No llega. Primero, vamos a ver si puedo mejorar aquí. No, está bien. Sé que tenía esta arma puesta. Seis. Seguidos. Y siete. La música no se ha detenido. Todavía faltan más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, se murió. Lev, ¿sigues conmigo? Sí. Habrá utilizado la ballesta, pero... Vayamos a la salida. Ni lo pensé. A la salida. ¿Cuál es la salida? Un segundo. Estaré alerta. Para allá, yo creo, sí. ilye. ¿Ves? balanced. Ves, la sangre aquí. ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Qué tan lejos está ese refugio de aquí? Aún falta camino. Lev, tráeme la escalera. ¿No estás jugando alineado, eh? Por internet de Michael. Ok, mesa para mejorar otra vez. Tengo 85. ¿Cuál es la que iba a... Ya está. Capacidad y estabilidad es lo que más hace falta. ¿Qué más hace falta? Estabilidad, mira. Estabilidad, velocidad, recarga, daño. Daño. Daño a la escopeta. La potencia de los disparos, sí. Una vez, sin pensarlo. Y pues ya, pues ya no puedo hacer nada, ninguna. La otra va a ser la ballesta. La ballesta sí la voy a mejorar. Le voy a poner una mira y todo lo que me... Las opciones que me den por ahí. Pero es que hay que elegir poco a poco qué arma agregarle y todo el asunto. Por aquí. Ok, estamos bien. Vamos bien con todo. Aquí. Mantener respiración. No. Velocidad de movimiento con el enemigo agarrado. Botequín es más rápido. Se aumenta la velocidad al usar el botequín. Fabricar munición de pistola de caza. Fabricar más bombas caseras. Se aumenta su eficacia en la fabricación de bombas caseras. Con lo que se produce más con los mismos recursos. Una vez. Mejores bombas. Especialista. Velocidad de movimiento con el enemigo agarrado también. Eso es. Puchiquiamos mejorando esta guila. A montones. Munición de pistola de caza por 2. Munición normal para la pistola de caza. Implige mucho más daño. Con una gran precisión. Fabrica dos balas. Ahí está. Otro botequín. Ok. Estamos. Ay, santo Dios. ¿Ese es el refugio? Sí. Lo que queda de él. Un review de lo que pasó con Isaac. Es que estaba en otra vara. Ya le digo, ya le digo. Pasando el fuego. Para ver esa historia. Será mejor que bajemos antes de que se vayan. ¿Cierto? Sí. No moriremos en esta isla. Lo sé. Bajemos hasta ahí. ¿Qué? 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 Ok. Seguimos. ¿Qué pasó con Isaac? Isaac murió. Lo mató Yara. Que Yara era la niña que estaba conmigo. Ahora solamente está Lev. Lev y la otra chinilla, Yara. Murió. Le dispararon, digamos. Pero no murió. Pensábamos que estaba muerta. Y Isaac llegó. Me iba a matar a mí. A Abby. Porque Abby desertó, digamos, de los soldados lobos. Ya no es un soldado lobo. De hecho, en este momento estamos peleando contra los soldados lobos. Y contra los Scars. Contra los dos. Ya no formamos parte de ninguno. Igual que Lev. Ya no forma parte de los Scars. Somos desertores. Punto. Eso por un lado. Y. Opa. Ahí ellos se están agarrando. Pero no es conmigo. Y a Isaac me iba a matar. Y Yara. Que le han pegado un balazo. Pensábamos que estaba muerta. No. Yara mató a Isaac. Se despertó. Un disparó. Y mataron a Yara también. Por matar a Isaac. Pero Isaac ya está muerto. Aquí están los soldados lobos. Contra los Scars. Peleando entre ellos. Señores. Y nosotros pues tirándonos los toros desde afuera. Aquí lo que voy a hacer es. Matar. Nada más que no sé a quién. Sigue más matarse. A los Scars o a los lobos. Pero bueno. Opa. Se me fue esta pena. ¡Voy a acabar con ellos! Se fue pero regresó. Y murió. ¡Voy a acabar con ellos! ¡Guarda los lobos! Y es que aquí. Si mato a los lobos. Van a quedar los Scars. Quizás lo más inteligente es dejar que se maten entre ellos. Parece que van ganando los Scars. Ganaron los Scars. ¡Invasores! ¡Vamos, ¡deprisa! ¡Están con los Scars! ¡Mátenla! ¡No! Y ahora estamos nosotros contra ellos ¿Quién está gritando, madre? ¿Quién grita? Tan sáicamente Siguen peleando, madre Los Scars contra los Lobos, madre Ojo a la cara de Abby, ojo a la cara de Abby Forzándose Manda huevo que no gane Tiene una Terminator T-1000 Sí, 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 sí Abby es genial, o sea, Abby en combate es genial Es que es una soldado, ¿me entiendes? Ha tenido un entrenamiento militar y demás Con lo que hemos visto Comparación de Ellie que ha tenido que Aprender con la vida Aunque Ellie también es una Saika peleando Aquí están peleando los Scars Contra el soldado Lobo Yo me aprovecho de esto Pucha, es que no deja de moverse Hay que acabar con ellos Lo mató También los mataron Van a matar a ella ¡Elimínenlos! ¡Es Lily! ¡Maten a la fósata! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! Esta dulce cabrita de otro lado jorge se llamaba jorge el que acaba de morir opa saicote una escopeta epuchica no 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 que bien soldado lobo tambien no lo veo este esta viendo para alla ni siquiera me ha visto si me logro dar un buen balazo rapido y certero asi y en el puro cuello no veo como no veo a nadie no bajes la guardia donde esta no lo veo ok lo cargamos hay un caballo supongo que el caballo nos lo tenemos que llevar o nos lo podemos llevar o nos lo podemos llevar escopeta 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 y a ver aqui que podemos hacer si estamos bien estamos bien podemos usar el caballo como quedo a si efectivamente hay que agarrar el caballo sujezate arreg abajo sigue guiandome adelante aquí vamos atención Vean, es una guerra encarnizada entre Skars, Soldado Lobo y nosotros. Y vean, oigan los gritos, oigan los gritos. El refugio, deberíamos entrar, yo, no lo sé, las planchas están ahí, mierda, nada nos detendrá, nada nos detendrá, aguarda. ¡A vivo! ¡A los guinetes! Le dos para apuntar. ¡Alejate! ¡Aguarda, vamos a lograrlo! ¡Oh, señores! Vean esta escena. El fuego, gente corriendo, los gritos, o sea, los afectos, los sonidos. ¡Adiós, ginetes! ¡Oh, señores! ¡Oh, uff! ¡Oh! ¡No! ¡El caballo! Olvidante, no podemos parar. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Por ahí! ¡Los muelles! Bien. Tenemos que salir de aquí. ¡Abi, por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En tu camino! ¡Abi, por aquí! ¡Los muelles! ¡Déjame! ¡Habungamos! ¡No os mire! Dejaron de atacarse entre ellos para matacarme a mí. Pero siguen peleando entre ellos también. Vamos a correr. La ballesta. ¡La derecha! ¡Opa! ¡Alejélenlos! ¡Viste regresada, pótame! Parezca... ¡Qué bruto, madre! ¡Vátenlos! 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 ¡Qué sádica esta abuela, madre! Bueno, es sádica la abuela y el madre que la está controlando, ¿verdad? Suave, suave. No se controla sola, ¿verdad? ¡Vátenlos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale! ¡Arriba, abajo! ¡Come! Los dos murieron igual, de por sí iban a morir. ¡Vátenlos! ¡Vátenlos! ¡Avvi, maldita vida! ¡Bien! ¡Ya! ¡Mucho mejor! ¡Los mueques están rodeando la colina! ¡Lily! ¡Trajiste a los lobos! ¡Felicidades! ¡Vátenlos! ¡Suscríbete! Ok, seguimos. ¡Bien, balas! Esta bala es para ti, mi amigo. Sigo diciendo Abby es una saika En su sistema de combate En combate cuerpo a cuerpo Es una saika ruda Vamos por aquí arriba Rápido Todo se está derrumbando Se pusieron en contra Los soldados Con los Scars Siempre han estado Contra pero me refiero Que ya es la pelea final Seguramente esta vara ¿Pero por dónde? Sí, 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 sí Yo sé Pero por dónde Ah, bueno, sí Algo me dice que Lev No va a sobrevivir ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fue una estúpida! ¡Cómete! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Sí le dio un bombazo! ¡Eres una maldita desgracia! ¡Maldita desgracia! ¡Venga! ¡Cuerpo, cuerpo, cuerpo! ¡Cuerpo, cuerpo, cuerpo enterro! ¡No! ¡No! ¡Eres una maldita desgracia! ¡Oh! 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 ¡Olé! 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 ¡Tome! 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 Tome Psycho, y sigue vivo Ya esto dejó de ser Ya si venimos y ahora se convirtió en Uy Oh No, no, no Olé, olé Olé, olé Chica madre Hoy todo está insolita Tome, uy No, es que madre de fijo Ya nunca en su vida va a poder besar a una mujer Si es que sobrevive Eso Ay, hermanos fuertes Otro flechazo en la cabeza Lepi Ah, ok Son muchas escenas, señores Oh 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 No tengo armas Ah, esto es una guerra Pero Ustedes saben, ¿verdad? Scars contra soldados Oh Oh Todos están derrumbando Acá también contra mí Estoy sin armas Y salvar la barca Y salvar la barca Ahora, la ancha Aguilar Ay Oh 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 Ah Oh ¡Gracias! 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 Tiene tan atravesada como antes A ver Jugando la historia de Abby Su historia Es una cosa O sea Probablemente como Abby Me parece impresionante Lo que sabe Cómo pelea Todo Genial Abby Genial Pero ya en la historia de Last of Us Y todo el asunto Igual sigue siendo relleno Eso no va a cambiar la idea Pero o sea Como personaje Abby Es impresionante Como historia Ya esto no tiene nada que ver Con Last of Us Digamos O con la historia de Ellie Y Joel Y todo Ya nos olvidamos de Joel Ya nos olvidamos de Ellie Digamos Vamos a ver Son como unas 6, 7 u 8 horas Jugando con Abby Nos olvidamos de Ellie Durante todo ese tiempo Entonces Hay que ver ¿Qué sigue? Estamos en el acuario Otra vez El perro está muerto Señores El perro está muerto ¿Cómo se llamaba este? Detrás de mí Se me olvidó Como se llamaba ese perro Ay señores Aquí está Aquí está Aquí aparece Ellie Se los aseguro Porque Ellie Pasamos con esta parte ¿Se acuerdan? Que habíamos visto Estas telas Exactamente todo De telas Sí Con sangre Todo como está ahorita Estaban los guantes Las telas Aquí entramos con Ellie Ah Y nosotros matamos al perro ¿No? Ellie mató al perro ¿No? Yo creo que sí Entramos Aquí Llegamos por aquí Y vamos a encontrarnos A A Ellie Con Tommy Con Mel Muerta ¿Será que ya? ¿Será que ya? Pues sí Ya Ahí está Mel Muerta Bueno Ellie Es cierto Ellie se había ido con Tommy Con Jessie Pero es aquí donde Abby va a buscar A Ellie Al teatro Ahí está Owen También muerto No Abby Abby Opa Lev Es que le da la ubicación De Ellie Interesante Lev Muy interesante Muchas gracias Lev Por eso Regresamos con Ellie Vamos a ver Parece que sí El teatro Cassandra O no Teatro Cassandra El teatro Ok Sí ya Aquí vamos a Entramos al teatro Y ahí va a estar Ellie Todo el asunto Matamos a Jessie Bueno Mata a Jessie Esta señora Y ya nos encontramos Con Ellie nuevamente En esta parte Finalmente Finalmente Y con Lev En este caso Nos acercamos A la parte Final De The Last of Us Ahora se van a dar Un abrazo Y ya Fin del juego No No yo no creo No yo no creo que sea así Pero sí creo que habrá algo Porque Ellie Está dolida Porque mató a Joel Pero entiende que Joel No era una santa paloma Y Joel Mató al papá De Abby Abby no tiene nada En contra de Ellie Porque Ellie no tiene nada Que ver en el asunto Era solamente con Joel Pero Ellie ha matado A medio mundo Resultado Low Mató a Owen Mató a Mel Por eso es que Abby Va a buscarla Entonces Un tipo de tregua Se mata Entre ellas No sé Pero ya lo vamos a averiguar Estamos a punto de averiguarlo Señores Muy bien Guarda silencio Voy a revisar aquí Ah con razón Si estoy conectado Con otro internet Yo Extrañamente Pero bueno No importa Seguimos Ahorita reviso eso Todas las fotos De todos los que han muerto Leah Manny Owen Mel Aquí está Abby Que es la que faltaría De morir Digamos Ahí no puedo Estamos en punto De encontrarnos Nuevamente Con Ellie Señores Cuidado No te alejes Y si no me equivoco Están aquí abajo ¿Verdad? ¿Dónde estás? No Vamos a ir Si es por aquí Es que sinceramente No me acordaba La ropa que tenía Abby Cuando nos encontramos Con Ellie Como fue hace mil años Luz Pero si era Con esta ropa Que aparecía Y pues bueno Todo lo que pasó Con Abby Es para Llevarnos a este momento Miras aquí Llegamos con Ellie A un cierto punto Y después Por otro lado Llegamos con Abby Al mismo punto Y de ahí Ya se levanta Lo que es el presente Del juego Maldito Jesse ¿Crees que no sé Cómo no sea el oro? Pues ya lo verás Imbécil Le encantará Manos arriba Aléjate de esa mierda Ahí está Tommy Ahí como que Empieza una pelea Ellie y Jesse Escuchan y salen Sigue apuntándole Al suelo ¿Me matarás Como una cobarde? Miserables Ahí viene Ellie Reapareció Ellie Señores Arriba Después de 10 años Y 15 días Reapareció Ellie Vete de aquí Levántate Ahora No lo hagas Cierra la boca Muy bien Alto Alto Suelta el arma Suelta el arma No No Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo Para salvarme Es mi culpa Que no haya cura Es a mí A quien quieres Solo déjalo ir Mataste a mis amigos Les perdonamos la vida Y hacen esto ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Tommy! Oh Murió Tommy Señores También Me puso rudo el asunto ¿Qué? No me voy a quedar A ponerme con Abby Para matar a Ellie Señores No creo que me hagan Hacer eso ¿Qué? Mira así Tengo que controlar A Abby Para matar a Supuestamente A Ellie Señores O sea ¿En qué cabeza De Neil Drummond Cabe esta Porquería De cena Madre No le disparé A Ellie ¿Verdad? Porquería De cena Madre Esto si me molesta Madre Es como si Ellie Fuera el villano Del juego Madre Qué estupidez Madre Una estupidez Madre Qué cabeza Cabe Que nos pongan En 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 la piel De otro jugador Madre Del enemigo Digamos Mira Ahora tenemos que buscar A Ellie Ay Wepunchica Yo por mi hijo Que me mate Ellie Yo no sé Si tengo que dejar Que me mate De verdad O que me dispare A los saicos Porque no sé Donde ir Yo no sé En teoría Debería 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 Me sigo curando. Oh, quizás la debe agarrar por atrás. No, no, no. De que estamos haciendo el heli. ¿Si se acaba el juego o no? ¿Ya la mato? Madre que cosas madres Es lo que quería Ellie en todo el juego Encontrar a Abby para matarla Y la mata y no, y no Tiene que sobrevivir No me mato, otra vez Y corre esta vieja ya Hay que volverla a pegar Esta es una parte muy similar a la parte 1 Donde tengo que con Ellie conseguir matar al Matar al madre Ay no Matar al madre Pedófilo Que quería violarme Debo esconderme y nada más esperar a que aparezca ¿Dónde está? Maldita sea ¿Ahora sí? ¿El qué? Él que? Tiene Conexión de gato ¡Oh! Este parece un maero Como corre y todo ¿Dónde está? Supongo que tengo que agarrarla por detrás otra vez Tirarle la botella ¿Dónde está? ¿Te sigue esquivando? ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! No quiero la botella Pero aquí le quedas Escena Si? Esto es una porquería escena madre La verdad es una porquería escena esta ¿Cómo lo van a hacer? No entiendo De verdad estoy ansioso por ver todos los comentarios que van a hacer sobre este juego Ya sin spoilers Sin tanta vara No me vacile No me vacile No me vacile No me vacile Es que Eli se vuelve rapidisimo No me vacile 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 de que Eli quería matar a Abby y ya, o sea, ¿me entendéis? ¿cachai? Puchica, se pierde Eli, está recargando ¿Dónde, rayos, estás? ¿Dónde, rayos? ¿Dónde estás? Ahí está ¿Dónde, rayos? ¿Dónde estás? Ahí está ¡Muyéntrate, maldita sea! Vamos ahí, si Madeli, oye Puchita, esto se oye ¡Estás acabada! Eres una saika Eli ¡No te atrevas a huir! Ok, tengo que tener cuidado de no alarmar Porque Eli todos los cuid... Oh, 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 oh ¿Dónde estás? ¿Pero qué es ahí? ¿Pero qué es ahí? Va súper rápido, man. Pero... Yo esperando que me saliera el bendito bolón... El bolón. El bendito botón para agarrarla por atrás y no me salió. Debo tirarle una botella seguramente. Que esté atrás. Está por atrás. Ahora estoy en el papel de... Eli. Pero... Yo estoy haciendo la sec... Ah, no, la secador canto más bien, man. Sigo controlando a... No se le ocurrió algo mejor a Neil Druckmann para alargar su bendito juego, madre. Puchica, ahora está con las flechas. Está saica. ¿Qué rayos está haciendo? Ni yo sé qué estoy haciendo. Oh. Es una broma. No, la veo, ahí está, ahí, oh, 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 ya la perdí. Ya te vi, Eli, porque yo ahora soy el malo, Eli, ahora sí te vas a conseguir, Eli. Te voy a matar, Eli. Estupideces. No sé ni qué pasó. No sé ni qué pasó, señores. Voy a tener que ver retransmitido el directo de hoy porque ando con mal internet. Suerte con el directo, amigo. Nos vemos. Un gusto haber visto la mayoría del juego en vivo. Muchas gracias, mi amigo Joshua. Espero que sea tu internet de esa buena manera, lo digo, y que no sea el mío, sinceramente. O sea, que no sea el directo, que se esté pegando. ¿Eso te está viendo ahí? ¿Eso te está viendo ahí? Ah, ya vi. Me tiró una bomba, eh, una bolotov con razón. Por eso explotamos, o exploté. Qué lástima, Joshua, más bien que no... Que no puedes quedarte hasta el final. ¿De qué me perdí? Me quedé en la parte de la aldea incendiada. Pues mire, se lo voy a decir así en pocas palabras, remolacha morada. Un recuento sencillo. Llegamos a donde llega Abby, a la parte del teatro. Antes de jugar con Abby, digamos, toda la historia. Ya llegamos, ya estamos en el presente, por decirlo de alguna manera. Y ahora somos Abby todavía, y estamos intentando matar a Ellie. ¿Cómo lo ve usted? Ya después de haberle dicho eso, ya no ocupo así de nada más. ¿Cómo me ve usted el nivel de estupidez? Que me están haciendo matar a Ellie. Con Abby. ¿Sí me entiende? Tenemos el control de Abby, intentando matar a Ellie. Yo no sé, yo para mí, yo estoy jugando esto solo por jugarlo, para pasarle juego. Pero madre, yo no estoy de acuerdo con toda esta situación, madre. Pero bueno. Díganme a ustedes cómo lo ven. ¿Les parece esto? ¿No les parece? Esta vara, una bomba. Ah, es que Ellie es astuta. Con razón voy ahora. Ahí estás, Ellie. Ahí estás, Ellie. No sé si estás viendo para acá o para allá, pero bueno. Ahí está, Ellie. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está, aquí está. Parece que tengo autífonos No oigo nada Madre, la vara trata de la protagonista Y a uno le pueden tratar de matar al protagonista Exactamente señores, así es Así de sencillo como lo dice usted Ya está la Vamos Esta es la frase La fase de los videojuegos Que hay que atacar tres veces al enemigo Y toda la vara, nada más que él y no es enemigo Me perdí aquí Todo el asunto Es R2 R2 por qué Estamos agarrando a él Y ahorcándola Matándola O sea Y literal Son como 7, 8 horas con Abby No sé si es al final del juego La verdad Y ya Bueno, me ha matado como tres veces Y yo digo No es la idea La idea no era que me matara O sea Ya me mató como dos veces Y de ahí no Tengo que seguir Y ¿No entiende? Yo no quiero ni hablar Madre, la verdad es que ya no sé Ni en lo que estoy jugando Esperemos que al final Me calle la boca De verdad Espero Yo diga, no, sí Un chicanil drugman Es demasiado sabio Madre Pero de lo contrario no Madre, de verdad Quiero ver los comentarios En YouTube Ahora apenas termine esto Madre Antes de grabar Mi opinión Mis impresiones De The Last of Us O más tarde Quiero ver videos A ver qué dice la gente Meterme ya a YouTube Y meterme a ver Qué dicen de The Last of Us Madre Uy, no Uy, no Saca Imic Tres Uy Uy No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. O sea... Vamos. No, no, no.